Bucaramanga y el colectivo de usuarios de los caballitos de acero en la ciudad, con esta inclusión se da una apertura muy significativa al fomento del uso de la bicicleta en la capital santandereana, con la construcción de 20 kilómetros de ciclorrutas en el actual Cuatrenio. La creación y mantenimiento de la oficina de la bicicleta que va a tener a cargo varios proyectos, digamos que proyecto bandera el sistema piloto de préstamos de bicicleta para la ciudad, que es casi que un mini sistema de transporte público, pero de bicicletas. Segundo, están los 20 kilómetros que se comprometieron de cicloinfraestructura, o sea, de ciclorrutas por la ciudad, 5 kilómetros por año. Y a su vez están los cuatro corredores peatonales que se quiere implementar uno por año. Pese a que no se realizará el día sin carro el próximo fin de semana, sí se tiene prevista esta jornada para la última semana de junio y habrá total libertad para el uso de la bicicleta durante los tres días de pico y placa por la implosión del puente de Conucos. Hay unos fenómenos de tránsito que se tienen previstos por el tema de la implosión, sin embargo, lo que se le quiere apostar es como que sea un día voluntario de la bicicleta, ¿no? O sea, obviamente la bicicleta siempre tiene que ser un vehículo que se tiene que estar usando cotidianamente, pero digamos en un escenario como el que se presenta este fin de semana se presta de manera idónea para que muchas personas lo utilicen y lo incentiven porque excusas hay muchas para usar la bicicleta y lo que se busca un poquito es amortiguar el tránsito, los volúmenes de flujo, entonces que más personas puedan andar en bicicleta. Estas personas hicieron un llamado a todos los usuarios de la vía a considerarlo a los ciclistas como actores fundamentales en la movilidad de Ucaramanga. En Motos y Motos, accede a tu crédito fácilmente, aprobación inmediata, compre la Agility 125 o 150 en Motos y Motos. Motos y Motos, está en todas las ciudades del área metropolitana. En Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón, como nunca antes visto. Hamburguesa Santanderiana, ¡qué buena! Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Ya probaste la hamburguesa de la casa. Media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón. Si lo prefiere, asados al carbón de media libra o picada para dos personas. Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Diagonal a la Iglesia La Consolata del Mutis. Seguimos en impacto, defensor de la familia del transporte. Saludo, Motero. Para la señora Noemía Naya Zarate, que está en sintonía en este momento, muchas gracias. También para Laura Hernández, que nos sintoniza a esta hora, Esmeralda Romero en Quirón. Nos sintoniza también Natalia Caro, don Rafael Caro y la señora Miriam, su esposa, quienes también están en la sintonía. Hoy en la vía Berlín quemaron dos tractomulas y atravesaron varias los campesinos, que no son campesinos los que queman las mulas, sino son guerrilleros del ELN y de las FARC, del EPL y de las bandas criminales que obligaron a los campesinos a salir para el supuesto paro armado. Unos campesinos sí salen convencidos de que el gobierno santo les dijo mentiras y les incumplió. Otros campesinos sí son empujados. Son los que, la mayoría de los que están en el páramo de Berlín, vienen de la zona de Arauca, de Tame, de Saravena, de todas esas cuestiones, de todas esas regiones, vienen a apoyar a los campesinos del páramo de Berlín. Y entre los campesinos se infiltran guerrilleros, que son los que están quemando las tractomulas y las hacen atravesar. Ellos ya saben cómo son las cosas, porque una persona de bien jamás atraviesa una tractomula. Pues grave la situación de lo que está ocurriendo allí. También mire lo que ocurrió en la vía Mogotes, en donde un bus que venía de una vereda trayendo Fique hacia San Gil se incendió. ¿Qué fue lo que ocurrió? Las imágenes son de Tele San Gil, quien nos envía esta información. La persona que falleció, según el reporte que ustedes están viendo allí, es el conductor del bus, que cuando vio que tal vez al parecer al bus se le recalentaron tanto los frenos que generó un recalentamiento y hizo incendiar una parte de la zona delantera, que es donde va el motor del vehículo. Al estar allí, el bus prendió rápidamente en llamas. El señor conductor del bus dice que se bajó. En el momento en que se bajó, él intentó botar la carga de Fique y cuando estaban esas, tal vez debido al esfuerzo, pues se murió. ¿Qué dice la información? Hace como unos cuatro o cinco minutos empezamos a sentir como un olor quemado. Y entonces el humo, echó a haber humo adentro. Entonces, Don Alirio miró para atrás y dijo, hay que ande él atrás. Y paró y nos bajamos. Y él abrió la parte de atrás y empezó a llevar una pempinita como con agua y le botó eso como que más. Entonces, empezó a bajar una maleta de Fique y nosotros nos ayudamos a tirarlas hacia acá. Y a los que ya, él venía con la maleta, con una de las últimas maletas, porque yo lo volví a mirar y yo vi que él se escurrió y cayó así, casi boca abajo sobre la maleta de Fique, entonces nosotros nos tiramos para que la cara le quedara al descubierto. Y quedó ahí, acostado. Entonces, dos muchachos que venían en cicla, ellos lo cogieron y lo trajeron hasta ahí donde está el Fique, hasta donde está, se quedó. ¿Cuántas personas venían? Veníamos él, mi compañero Ophelia Tavera y yo. ¿Y el señor ya le parecía que le presentó un impacto? Yo creo que sí, porque no dijo más nada. No, no se le expresó más palabras, solamente dice que le ayudáramos a sacar el Fique. Bueno, muchas gracias al reportero ciudadano que nos envió esa información muy amable, un miembro del Frente de Seguridad, que esta mañana muy temprano nos envió ese reporte. Muchas gracias. No se les olvide que los partidos de la Copa América pueden verlos en Carbón y Leña, donde le van a entregar este volante en donde tiene todos los calendarios de los diferentes partidos que se van a realizar. Por lo menos en este momento juega Colombia y Estados Unidos. El sábado juega en Costa Rica y Uruguay a las 4 de la tarde, según este volante que ustedes pueden adquirir en Carbón y Leña. Solamente se le da a los clientes que vayan a consumir a Carbón y Leña, se le van todos los partidos de la Copa América, de la programación que hay, los resultados para la polla y en fin, todos los cuartos de final, la semifinal y la final, y el tercer y cuarto puesto de la Copa América en Carbón y Leña. Mientras usted se toma cuatro cervezas Corona, que le dan cada cerveza por 2.500, y si pide cinco, no le vale nada la quinta cerveza. Solamente le cobran las cuatro y le regalan la quinta, pero el pago es inmediato, no que va acumulando la cuenta no, sino deme cinco cervezas o cuatro cervezas, entonces tenga, le entregan cinco de una vez y usted paga de una vez. Carbón y Leña en el Parque Turbay, para que mientras usted ve los partidos, se tome una deliciosa Corona y además coma deliciosos asados y comidas rápidas al carbón. Seguimos. ¿Cuáles son las calles que van a estar cerradas mañana, con motivo de la implosión del puente de Conucos? Se realizará un cierre total en la calle 67, desde el viaducto La Flora hasta la carrera 29, a partir de las ocho de la mañana del día jueves 2 de junio del 2016, hasta las cinco de la mañana del día 7 de junio. También se realizará un cierre total de la autopista Bucaramanga, Florida Blanca y viceversa, desde la Puerta del Sol hasta el puente peatonal de Antonia Santos, a partir de las nueve de la noche del día viernes 3 de junio, hasta las cinco de la mañana del día 7 de junio. Las medidas de restricción vehicular de pico y placa par e impar para los vehículos particulares, incluidas las motos durante los días 4, 5 y 6 de junio, según la disposición expedida por la Dirección de Tránsito de Bucaramanga y Florida Blanca, serán así. Los vehículos con placa par no podrán salir el día sábado 4 y 6 de junio. Los vehículos con placa impar no podrán salir el día domingo 5 de junio. Pero exactamente, ¿en qué zona se aplicará el pico y placa? Desde la vía Girón, calle 45, hasta la avenida El Jardín y toda la zona sur de la capital santanereana, se aplicará esta nueva medida. Como vía alterna quedará, desde el sector de Provenza, tomar la 105 Ciudadela, tráfico proveniente de Girón, tomar la calle 45, sector Diamante 2 y San Luis, tomar la vía Girón a la carrera 27 y desde el sector Asturias, tomar el viaducto La Flora. ¿Pero cuáles serán las rutas del transporte masivo Metrolínea a partir del 4 de junio? Antes de la implosión del puente, sentido sur-norte, autopista desde la paralela de la estación oriental de Provenza, carrera 29 hacia Miraflores de San Lorenzo y viaducto La Flora, desde las 5 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Sentido norte-sur, diagonal 15, carrera 27, calle 56, carrera 33, viaducto La Flora, transversal 93, carrera 29 hacia San Lorenzo. Después de la implosión, sentido sur-norte, autopista, acceso, carrera 33, calle 56, diagonal 15 o carrera 27, sentido norte-sur, diagonal 15, carrera 27, carrera 30, calle 65, restaurante Puerta del Sol, carrera 27, calle 56, carrera 33, acceso, autopista sur. Para el sistema colectivo de pasajeros, se tienen las siguientes vías alternas, sentido norte-sur, carrera 33, calle 56, carrera 27, sentido sur-norte, sobre toda la carrera 27. En el municipio de Florida Blanca, sentido sur-norte, desde el casco urbano por la carrera octava, avenida transversal oriental, vía antigua o lagos 2. Sentido sur-norte, autopista Puente de Provenza, calle 105 al occidente, a tomar vía San Luis para salir hacia la vía Girón-Pucaramanga o al oriente a la altura de Hyundai, calle 112, para tomar la carretera antigua. Bueno, vieron ustedes cuáles son las rutas. Entonces, lo que no se puede utilizar es la autopista hacia el sur y el pico y placa va a aplicar, es en la transversal oriental, en la carretera antigua. Si usted viene del sur, tiene que tomar desde Bucaramanga la vía Provenza, Terminal, Real de Minas, Viaducto La Novena. Ahí puede usted perfectamente utilizarlo. Subiendo hasta la cuarentena. Subiendo creo que no lo puede utilizar, uno sí lo puede utilizar, pero del resto todas las vías van a estar prácticamente tapadas por la implosión del Puente de Conucos. En Solomotos la 21, hoy me di cuenta que habían muchos amigos comprando mecánicos y amigos que no son mecánicos, comprando repuestos originales. Qué bien, me encantó ver a esas personas hoy allí. En la carrera 21 con calle 41 esquina. Unos estaban comprando llantas para Pulsar, otros estaban comprando llantas para FZ, para las AKT, otros estaban comprando llantas de taco para las TS viejas, otros estaban comprando para la chamaca, las de T. Qué bien, muchas gracias. Y a todos los amigos que van a comprar repuestos de todo tipo de marca de motos, lo mismo que los que van a comprar hace motos en la avenida Quebrada Seca, carrera 13 esquina. Repuestos y accesorios originales. Vayan, digan que va de parte de impacto de José Velázquez, el defensor de los motociclistas. Murió Jorge Ramírez, más conocido como El Garra, un jugador de fútbol, en la cumbre. Sus familiares y amigos están invitando a los honra fúnebres que se estarán realizando en la funeraria San Pedro desde esta noche. Entonces, los amigos de El Garra, los que jugaron fútbol con El Garra, un jugador bastante reconocido en el Bucaramanga, creo que también jugó, El Garra murió en la cumbre y está siendo velado en la funeraria San Pedro. Invita a impacto y nos unimos a estos sentimientos de dolor que embarga a sus familiares y amigos. Seguimos en impacto. Se incrementaron las muertes violentas en Bucaramanga. ¿Qué ocurrió? En el barrio La Concordia mataron a un muchacho de 21 años. Un motociclista, el muchacho de 21 años, iba por la carrera 21 con calle 54-55. Lo cierto es que un motociclista paró, se bajó el parrillero, le pegó un tiro y se fue. Además, también otra muerte que se presentaron en el norte. Mataron a otro muchacho, al parecer, por ajuste de cuentas. Y en Girón, el rata que se robó un celular de una muchacha y cuando se vio que la comunidad lo perseguía y lo llevaba cortico, listo para alcanzarlo, se tiró por el puente y cayó al río de oro. Y en el río lo estaba esperando una piedrecita que le recibió la cabecita bien bonita. William Ríos Garzón, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, en el más reciente caso ocurrido en el barrio Villarosa, se suscitó una riña entre jóvenes, al parecer consumidores de alucinógenos, y el intercambio de disparos resultó muerto un menor. Desde el pandillismo, una riña, unas actividades que traen ellos, entre ellos, rencillas, y se presenta una de estas actividades, hay uso de armas de fuego y fallece un joven de 18 años. Otro hecho violento se registró en Girón cuando un delincuente en su vida, tras haber cometido un hurto, se lanzó desde el puente Antonia Santos y falleció. Es una situación que se presentó por un hurto, el señor hurta el celular, prende su vida, pues la comunidad obviamente empieza su persecución y el señor se lanza, y él mismo obviamente se golpea en la cabeza y muere en la clínica de Girón. Y finalmente anoche fue asesinado un hombre de 23 años en el barrio La Concordia, con lo que se completa una docena de muertes violentas en las últimas dos semanas en el área metropolitana de Bucaramanga, por intolerancia y consumo de alucinógenos. En Motos y Motos, compra tu Boxer Z100, la que no le gusta la gasolina. En Motos y Motos, accede a tu crédito fácilmente. Aprobación inmediata. Motos y Motos, está en todas las ciudades del área metropolitana. Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Librija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En la cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Por Plas, Chipichape y Santanderiana de Cascos, somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas. Por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concordia, la esquina de los cascos en Bucaramanga. Por Plas. Que bien, saludo motero para los televidentes que siguen con nosotros. Para la bella paisita Caterine Martínez. También para la paisa de San Bernardo, que dice que también nos está sintonizando. Para el paisa, el hijo de la abuela de la salsa. La señora Gladys, que esperamos que el Dios Todopoderoso me la siga bendiciendo. Y ya le hayan ayudado a conseguir el caminador. Alguien se lo regaló. Yo sé que alguien le regaló el caminador a la abuela de la salsa que lo estaba necesitando porque la abuela necesita caminar, no quiere quedarse quieta porque se pone más enfermita. Pero no lo puede hacer. Entonces necesitamos el caminador para ella. Y gracias también a la información que les transmitimos aquí en Impacto, fue que los contratistas, yo les dije cochinos. Pues sí, porque no hicieron las cosas bien, son cochinos. Pero, de todas maneras, fueron responsables. ¿Por qué? Porque a pesar del daño que le causaron a este señor, a Ervin Gómez, más conocido como El Tigre, Ervin Gómez tuvo la fortuna de que los llamaran los contratistas, que hacen la OVIA, ahí en la 107 con Carrera 15, entre el barrio Toledo Plata y Dangón, creo que es ese. Lo cierto es que le limpiaron las cosas, le arreglaron y le ayudaron a recuperar otras. Ojalá, porque el trago amargo que le hicieron a este señor fue terrible. Ustedes saben que desde la una y media del martes, en la madrugada, estaba lloviendo fuerte. ¿Y qué pasó? No, del lunes en la madrugada fue que llovió, ¿no? Y a las 4 y 30 de la mañana él vio cómo se despertó porque sintió qué piedras, qué ruido, pues claro, se le había inundado la piecita donde vive, en la casita donde tiene todas sus cosas, donde guarda el trailer para motos, donde guarda la motico, donde guarda todo lo despinche de motos a domicilio de Montallandas el Tigre. Qué bendición que haya gente responsable, hay que felicitar, dígame el nombre del contratista, porque si yo les dije cochinos, es cierto, pero como se disculparon y hicieron las cosas bien, les tengo que decir que me disculpen y que gracias, pero primero tengo que saber quién es o quiénes son. Bueno, seguimos. ¿Qué dice la información con respecto al profesor de la UIS que desarrolló una patente o un equipo, perdón, que hizo patentar un equipo que detecta con solo hacerle un escaneo rápido de una imagen a una persona, si la persona sufre de cáncer de piel, mejor dicho, le da un diagnóstico de qué es lo que realmente tiene una persona, un avance de la medicina súper espectacular de este profesor de medicina de la UIS. El constante trabajo investigativo en la Universidad Industrial de Santander consiguió hace algunos días lo que sería uno de los logros más importantes para el complejo educativo en materia de investigación, y es que por primera vez a nivel internacional se consigue desarrollar una patente diseñada con el objetivo de facilitar el trabajo de estudio en diversos campos científicos. Principalmente lo que se patenta es un algoritmo que permite comprimir las imágenes espectrales de una forma más eficiente que permite una reducción del tamaño del sensor espectral. Múltiples son las utilidades que tiene el dispositivo estudiado por el docente Henry Arguello, debido a que su capacidad de captación de imágenes registra datos que a simple vista no se pueden identificar. Estas tecnologías se llaman tecnologías no invasivas, que quiere decir que simplemente se toma una foto del paciente y se pudiese llegar a determinar con cierto grado de precisión, lógicamente, si existe una patología, por ejemplo, como el cáncer de piel. Tomó cerca de cinco años concluir con la investigación impulsada por la Universidad Industrial de Santander y la Universidad de Delaware, en Estados Unidos. Dos años desarrollando la patente y tres más buscando la acogida del país norteamericano, debido a que los docentes Henry Arguello y Gonzalo Arce competían contra trabajos realizados por científicos norteamericanos, evento del que resultaron victoriosos. Es muy importante para nosotros, para la Universidad Industrial de Santander, lograr este tipo de exportación del conocimiento porque nos abre la posibilidad de abordar mercados como el americano. Aquí lo que se está exportando es conocimiento. El logro alcanzado por este equipo de trabajo termina dando pasos agigantados en el país entero en materia de investigación y como lo reconoce el mismo Henry Arguello, genera un impacto internacional que es uno de los mayores objetivos de la educación en Colombia. ¡Qué bien! Me encanta eso. ¿Por qué? Porque un científico santandereano midiéndose a la par con científicos de talla mundial para desarrollar un equipo de estos y patentarlo como un equipo colombiano es una berraquera, es una bendición de Dios. Quiere decir que aquí tenemos un talento enorme, a pesar de la falta de apoyo del Estado para este tipo de investigaciones y para este tipo de profesionales y alumnos que junto con él ayudaron a desarrollar este proyecto. ¡Qué tristeza, no! La patente, pues bueno, al fin y al cabo serán ellos los que lleven la gloria y las bendiciones aquí económicas y en el cielo también. Porque muchas personas van a ser salvadas o le van a diagnosticar por lo menos el cáncer de piel, le van a diagnosticar cualquier problema neurológico, cualquier tumor en la cabeza, bueno, cualquier tumor en los senos para una mujer que le tomen una imagen de esas. ¡Qué bendición! Le detectan el cáncer a tiempo y no tienen que quedar mochita. Las mujeres así, sino tienen que, le detectan, le hacen las cosas a tiempo. A propósito, quiero que el Dios Todopoderoso le dé una bendición, mi oración, por Natalia Caro, una persona que apreciamos mucho, que queremos bastante, tanto todos los amigos como su papá Enrique Caro, don Rafael Caro, Quique Caro, su mamita, la señora Miriam, Natalia Caro. Esperamos que el Dios Todopoderoso pase su mano sanadora y que ya ese mioma del cáncer haya desaparecido. Que Dios le conceda mucha bendición y que las quimioterapias son fuertes, pero con la ayuda de Dios todo saldrá adelante. Tú eres una mujer luchadora y berraca y seguro que Dios te tiene para grandes cosas. En el nombre del Señor Jesucristo y con el poder de su Espíritu Santo se lo pedimos. Amén. Seguimos en impacto. Miremos a continuación cómo en Barranca Bermeja la policía incautó 430 gramos de bazuco, de marihuana, de coca. Mejor dicho, estaban bien recargados, 430 dosis de estupefaciente, no son más de 430 gramos. Pero mire lo triste, es que la pelada que sale allá con esa cara de rata que no se la quita nadie, pero sin embargo posa como una modelo. Mire la vieja conchuda la sinvergüenza. El operativo desarrollado en las comunas 6 y 7 de Barranca Bermeja, exactamente en los barrios 20 de agosto, y la invasión El Diamante, donde se realizaron dos órdenes de registro y allanamiento a dos viviendas, se logró la incautación por parte de la policía de 360 gramos de marihuana y 70 gramos de bazuco. Policía Judicial de la Policía Nacional, nuestra Sijina, acá en Barranca Bermeja, logra la captura de cuatro personas en una diligencia de allanamiento donde se incautan 430 dosis de estupefaciente, son 430 dosis que dejan de circular dentro del mercado en el municipio de Barranca Bermeja. Esto es una información oportuna que ha dado la comunidad, un trabajo que se ha integrado entre las autoridades judiciales, la Policía Nacional y, por qué no decirlo, la ciudadanía en general. Entre los capturados están dos hombres de 29 y 32 años de edad y dos mujeres de 28 y 30 años, quienes se decaron a disposición de las autoridades por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Es una situación que la hemos estado analizando, tenemos identificadas dos mujeres, estamos haciendo un seguimiento, un programa metodológico que estamos llevando, tenemos videos donde una de estas es la que porta el arma de fuego y se la entrega a sus compañeros, a sus compinches como tal, para perpetrar algunos ilícitos en las calles. Estamos para dar estos videos, los que podamos dar a conocer a los medios de comunicación. A los detenidos, su juez de la República les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Hola, Policía, pero qué vieja sinvergüenza, ¿no? La cachetona. ¡Oh, oh, oh! ¡Oye, Daniela! ¡Vieja sinvergüenza! Oiga, son ratas y no se las creen todavía. Y modelando. Pero tranquila, que ahí en la cárcel les dan un buen recibimiento. ¡Y esa cárcel de Barranca Bermeja! ¡Es que es terrible, Dios mío! Bueno, pero si la trasladan para acá, para Bucaramanga, la cosa no es tampoco tan diferente, porque aquí sí saben tratarla bien las amigas que tenemos allá en la cárcel. ¡Qué bien! ¡Seguimos! No se les olvide que el Salón de Belleza, lo del interior de peluquería, le hace a usted la queratina 3D en láser. Cirugía para el cabello sin bisturí. Cabellos perfectos, queratina 3D en láser. Aparte su cita, llame a este número telefónico que le voy a dar, o a esta dirección para que cotice cuánto le vale el tratamiento. ¿En dónde está la teoría de peluquería? La teléfono peluquería queda detrás de los cinemas de cabecera, en la carrera 35-48-96, o llame al teléfono 643-75-25. Seguimos en impacto. Próximamente, bueno, vamos a decirle a las personas que me están pidiendo, por lo menos Lady Duarte me está pidiendo que cuáles son los sitios exentos de pico y placa. Bueno, pero le voy a decir primero cuáles son los sitios o los conjuntos residenciales que deberán evacuar para minimizar riesgos de que no vayan a tener ningún percance, aunque según los expertos la implosión no va a generar ni siquiera una rotura de vidrio, pero por seguridad y por tranquilidad de la gente dice que los van a evacuar. ¿A cuáles conjuntos residenciales? Como plan de contingencia y evacuación se tomarán las medidas preventivas necesarias para la actividad de demolición controlada del puente de Conucos. Para ello se evacuarán las siguientes edificaciones. Conjunto Puerta del Sol, Edificio Parque de la Hormiga, Oasis del Parque, Portal de la Salle Carrera 29, Portal de la Salle Calle 67, Restaurante Puerta del Sol, Casa Carrera 30, Número 6544, Fotografía Pedro Saavedra, Servi Corra, Bodega Electrificadora, Edificio Calle 67, Número 2913, Refrizan. Los puntos de encuentro serán Intercepción Viaducto La Flora, allí se ubicarán los residentes del conjunto Puerta del Sol. En el segundo punto de encuentro será ubicado en el lote de la calle 65 con carrera 27, donde se ubicarán los residentes de los edificios frente a Hormigas y la calle 67 con carrera 29. Y el punto de mando unificado estará en el sector La Hormiga, diagonal al restaurante Puerta del Sol. La tarima para los visitantes se ubicará en la autopista Bucaramanga, Florida Blanca, sentido sur-norte, después del puente peatonal de Antonia Santos. El llamado de las autoridades hacia la comunidad que reside en esa zona es que se acaten cada una de las indicaciones de los organismos de prevención de desastres. De lunes a viernes al mediodía, en Carbón y Leña, Parque Turbay, almuerzos ejecutivos y a la carta, sábados, domingos y festivos, carne de cerdo y de res a la llanera, mute, cazuela de frícol, asados al carbón. Desde las 3 de la tarde en adelante, todas las comidas rápidas al carbón. Super martes y jueves de promoción, por la compra de dos comidas rápidas especiales, reclame hamburguesa o perro sencillo. Carbón y Leña, Parque Turbay, Carbón y Leña, diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis. Y ahora, Carbón y Leña, en Cañaveral, asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios, 695-9942, 695-3756, 683-7679, 691-3317. Motos y Motos te invitan a hacer realidad el sueño de comprar en moto. En Motos y Motos, tenemos motos de bajo o alto cilindraje. Escoge la que más te guste, Kawasaki o KTM. Accede a tu crédito fácilmente. Aprobación inmediata. Motos y Motos está en todas las ciudades del área metropolitana. Seguimos en Impacto. Saludo, Motero. Para Lady Duarte y las demás personas que nos están viendo, más adelante, al finalizar el programa, les voy a volver a emitir cuáles son las vías que estarán exentas de pico y placa y por dónde se puede y por dónde no se puede transitar, porque es importante esa información para que mañana puedan salir a trabajar y que no los vayan a partir ni a inmovilizar su moto o su carro. Seguimos. Este 11 de junio se va a realizar un atapatón. ¿Dónde? Es esta obra social que estarán realizando los clubes de motos de Bucaramanga. El Club Scooter, el Club FZ, Bucaramanga, el Club FZ, bueno, no sé, Florida Blanca. Todos los amigos de los diferentes clubes que van a estar recibiendo las tapas, todas las tapas que usted pueda recoger durante esta semana, tapas de gaseosas, de botellas, de flascos, pero plásticas, que usted la pueda llevar este 11 de junio a la Plaza Cívica Luis Carlos Galán Sarmiento desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, o si no, usted llamará al 632-1316 para que allí le reciban, o escribir al WhatsApp 320-490-5923 para que vayan y se las recojan, si usted no puede llevarlas. Desafiando el presente es por los proyectos con sentido social. Esta fundación apoyada por el defensor de los motociclistas y apoyada también por los interclubes de Bucaramanga. 9 a 5 de la tarde este 11 de junio, tapatón por los niños enfermos de cáncer. Seguimos. En Florida Blanca, que viva la mujer. Eso es lo que quiso decir el alcalde, para que a la mujer se le dé más valor, para que las niñas desde los colegios aprendan a ser respetadas, para que los muchachos en los colegios aprendan a respetar a las mujeres porque son las futuras madres, son las futuras esposas, además porque sus madres son mujeres y porque se está presentando cualquier cantidad de muertes violentas y de agresión física y agresión verbal contra muchas mujeres por parte de maridos que tal vez hubieran tenido como mamá a una perra porque a una mujer sería que no los parió porque son atrevidos, groseros, tratan mal a la mujer a la que les entregó ese cuerpo bonito por darle unos hijos, a la que les cocina, les lava, les plancha y les ha hecho muchas cosas para que hoy sean lo que son, hombres cobardes. Pero que viva la mujer, según el alcalde Torbantilla de Florida Blanca. Ella es Rocío Flores, una madre víctima de la violencia contra la mujer. Su hija fue asesinada en circunstancias que aún son materia de investigación por las autoridades. Por ello, hace un llamado especial a las mujeres de Santander. Que no se queden calladas, porque así como fue mi hija, mañana se da otra. Conforme a cifras de la administración municipal en el año 2015, se registraron 1.300 denuncias por violencia intrafamiliar contra la mujer. Por ello, mediante la estrategia Que Viva la Mujer, el gobierno de Héctor Mantilla le apuesta a un alto en el camino a la agresión femenina. Proteger a la mujer. Queremos evitar que hayan casos de violencia intrafamiliar contra la mujer, que hayan asesinatos como se han presentado en los últimos meses, pero también que las mujeres que se encuentran siendo víctimas de este flagelo no se queden calladas, que denuncien. Así mismo, desde la Asamblea Departamental, se plantean iniciativas por la defensa de los derechos y el respeto a la vida de las santandereanas. Lo primero que hemos llevado como proposición es un gran debate que se va a dar alrededor del feminicidio con este fin de socializar, de ir a los colegios, de ir a los barrios. En lo corrido del 2016 en Florida Blanca, se han registrado dos muertes violentas contra la mujer a manos de sus parejas o exparejas. Qué bonito acto. Uy, ¿qué pasó? Qué bonito acto que hizo el alcalde de Florida Blanca. Qué bien como honra a su mamá, a la mujer que algún día será su esposa, porque es el alcalde más joven de Colombia con 23 años. Y a las mujeres. Qué bien, alcalde, lo felicito. Qué bendición que usted sea una persona así y que ojalá los florideños hagan caso de esta gran campaña, porque la mujer se debe respetar y valorar. Hay mujeres que son agresivas, hay mujeres que son violentas, hay mujeres que son ofensivas, hay mujeres que hablan más de la cuenta, pero hay que tenerlas, amarlas, tenerles paciencia. A las mujeres no hay que entenderlas, sino amarlas, orar por ellas y llevarlas, tratarlas de llevar a una iglesia cristiana o de un grupo de oración católico, lo que sea, pero que empiecen a reconocer a Dios y que Dios dijo que el hombre será la cabeza del hogar, el hombre será la cabeza de su esposa, pero que los hombres aprendamos a ser cabeza, no que nos releguemos a un segundo lugar y que dejemos que la mujer tome el mando, porque hay hombres que son perezosos, no quieren trabajar, no quieren salir a buscar empleo, no llevan el alimento para la casa, los hombres relegan el puesto que deben tomar en el hogar por la sinvergüencería y se lo dejan a la mujer, entonces la mujer tiene que llevar las riendas del hogar, por eso felicito a todas las mujeres que son madres solteras y a las mujeres que estando casadas tienen hombres irresponsables, pero siguen siendo las mamás dedicadas y las esposas leales. Qué bien, se le cayó a Freddy Anaya, quien fuera candidato a la alcaldía de Bucaramanga, quien fuera contralor de Santander, quien es el contratista de miles de millones de pesos en obras en todo el departamento. Toda la estantería que tenía montada para convertir a Bucaramanga en el distrito metropolitano y quitarle autonomía a Florida Blanca, a Piedecuesta y a Girón, pues se le... ¿Cómo es que le dicen? No, mejor no digo la palabra, mejor miren la noticia. Ante la iniciativa del representante a la Cámara por Santander, Freddy Anaya, de presentar un proyecto de ley para la creación de un distrito metropolitano en el que se una Bucaramanga, Florida Blanca, Girón y Piedecuesta ya se dieron las primeras reacciones. El alcalde de Piedecuesta dio un orgo tundo a dicha iniciativa. Nosotros somos una ciudad que renace, llevamos 225 años esperando esta oportunidad, esperando salir adelante como esa ciudad que somos, con toda esa riqueza natural y de personas que tiene esta tierra y eso coartaría esa posibilidad. Por eso nosotros defendemos rotundamente la independencia administrativa y política de Piedecuesta, defendemos rotundamente nuestra identidad cultural, ese arraigo que tenemos los piedecuestanos frente a lo que significan estas montañas, frente a lo que significa este paisaje y por eso daremos hasta lo último por defender a nuestra institucionalidad. Según el primer mandatario de los piedecuestanos, con la creación de un distrito metropolitano, el municipio perdería su independencia y autonomía. Qué bien, porque los alcaldes no se dieron con el cuento. Y es para que ustedes, los habitantes de Florida, habitantes de Piedecuesta, habitantes de Girón, de Bucaramanga, dejen de estar votando por politiqueros que prometen cielo y tierra y no le cumplen a nadie. Y después sacan las garras, porque miran cómo arañan o cómo cuadran la ley para ellos, para que en el futuro, cuando ellos se retiren, ya sepan qué negocio montar o cómo robar al país. Tengan cuidado, ya se los dije, porque hay gente que es idiota y hay gente que seguro de aquí de Bucaramanga van a seguir votando por los mismos concejales. Yo les digo que por los que se han robado a Bucaramanga, y han patrocinado a Bucaramanga, que no voten por ninguno de esas ratas o de esos ratas, porque hay viejas también que son ratas. Seguimos. Miren Ocaña lo que hizo este sinvergüenza. Un infractor, fuera de que va sin casco, se arrecha porque los policías lo paran para sancionarlo o para quitarle la moto porque va sin casco. Y como un chino radioso que no se quiere tomar la sopa, empieza a golpear la moto a tratar de destruirla. Qué idiota. No sé si los policías lo dejaron ir. Lo cierto es que cuando vaya a sacar la moto, vale más el arreglo de la moto que sacarla de los patios, quizá. De esta forma reaccionó un motociclista que fue requerido por agentes de tránsito por movilizarse sin portar el casco obligatorio en Ocaña. Bueno, en el día de ayer, en el desarrollo de una movilización de personas dedicadas al mototaxismo, una persona, al ser requerida por la policía de tránsito para la verificación de sus documentos y porque no portaba el casco de protección, pues tomó un comportamiento inadecuado y descontrolado, arrojando su motocicleta al suelo y queriéndola prender fuego. A su vez, también la destruyó en varias partes de esa motocicleta. La policía de tránsito, en cumplimiento de sus regulaciones cotidianas, viene realizando una serie de procedimientos de policía a fin de generar cultura en materia de tránsito, el control ciudadano y el cumplimiento de las normas. La Policía Nacional indicó que se ha perdido la tolerancia entre la comunidad, pues en casos como estos, donde sólo se exigía el cumplimiento de una norma básica de tránsito, se presentan reacciones airadas. La intención inicial de policía de tránsito es la actividad preventiva, que la gente utilice los elementos de protección. Esta persona, pues se encontraba tal vez en problemas personales y tomó esta reacción adversa. Luego pidió disculpas ante la Procuraduría General de la Nación, a la Policía Nacional y lo que esperamos es que este comportamiento no se replique. Nosotros no podemos vivir en una ciudad donde impere el desorden ciudadano. Estamos es para controlar y principalmente para prevenir la accidentalidad vial. A esta reacción se suma una movilización de motociclistas que reprochaban los controles policiales y los operativos mediante los cuales se le puso fin a los denominados terminalitos del centro. For Plus, fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. For Plus. En Motos y Motos encuentras la Discover 150, 125 y 110. En Motos y Motos accede a tu crédito fácilmente. Aprobación inmediata. Motos y Motos está en todas las ciudades del área metropolitana. Seguimos en impacto defensor de la familia del transporte. Si usted quiere comprar los seguros obligatorios, compre donde se lo vendan original. Yo recomiendo que los compre aquí. El manejar. ¿Por qué el manejar? Porque el manejar le venden el seguro obligatorio, pero original. Porque le atienden las 24 horas. Usted a veces queda loco, no sabe qué hacer y se va a comprar el seguro donde más rápido se lo vendan. Y resulta que muchas partes no están abiertas. O donde está abierto puede que sea una oficina donde le vendan soda ilegal. 683-2500. Se lo financian también en seguros manejar. Claro que se lo financian es en el día luego de que le hagan un estudio de crédito. Pero si usted se le venció, llame a 683-2500. Además, en seguro manejar, como le dije, se le financian el SOAT y le expiden la licencia de conducción a través de Autoclass. La licencia para conducir automóvil, para conducir moto, para conducir camión, para conducir tractomula, servicio público. También le tienen muchas unidades de negocios en manejar. 683-2500. Y si usted necesita un buen mecánico, un buen técnico de motos, de carros, perdón, especialista en cajas hidráulicas, direcciones hidráulicas y en preparar su carro para la revisión técnico-mecánica para que no se lo rechacen, usted debe llamar a este señor, Eliud Alvarado, 317-684-4508. Ahí junto al parque de los niños. Pero llame, Eliud Alvarado, apunte el número telefónico porque alguien lo necesita, 317-684-4508. Ya saben ustedes cómo es que deben hacer. Seguimos. ¿Qué es lo que dicen los residentes del conjunto Puerta del Sol y la Sella y Pinto? Los que van a ser desalojados para minimizar los riesgos. Dos puntos de concentración fueron acondicionados para la evacuación de las 350 personas del conjunto residencial Puerta del Sol y parte de la Sella y Pinto. Dentro de este edificio no quedará ningún habitante mientras se realice la implosión del puente de Conucos. Los evacúan a una zona de la carrera 33, es el primer punto de encuentro. El segundo punto de encuentro que está ubicado cerca a donde estaba la anterior sede de Ipinto. Allí se ubicarán las familias de las viviendas y los apartamentos sobre el costado nororiental del evento. En sus distintas edades hay niños, adultos, personas que tienen inclusive limitaciones físicas. Para ellos también se definió un proceso para poderlos evacuar del sector desde las seis de la mañana en algunos casos para las personas que tienen dificultades los van a transportar a donde familiares cercanos por medio de ambulancias. Para evitar robos en las viviendas y apartamentos evacuados antes de la implosión las autoridades realizarán una inspección y sellarán con cintas adhesivas las puertas de estos hogares. Va a estar a cargo solamente del grupo técnico que está a cargo de la implosión la idea es no permitir el ingreso de personas ajenas al proceso del evento. Metrolínea pondrá desde mañana un plan de contingencia donde se desviarán siete rutas de las carreras 15, 21, 27 y 33. Según voceros de la empresa de transporte esto significará un aumento de 12 minutos en los recorridos de este servicio de transporte masivo. Las rutas que van por la carrera 15 que se las voy a repetir son que son la T1 la T3 la P1 y la R1 que van por la carrera 15 la R1 va a ser su última parada en San Mateo las demás exceptuando la P1 siguen derecho hasta Provenza que toman la calle 56 cogen el viaducto La Flora luego toman el cacique entramos al barrio de Provenza y vamos a hacer un contraflujo por lo que el sistema va a estar la autopista va a estar solo para Metrolínea vamos a hacer nuestro desvío y llegamos a la estación de Provenza. 100 agentes de policía 30 bomberos y varias ambulancias harán parte del esquema de seguridad para la implosión del puente de Conur Bueno veamos ahora por petición de de nuestra querida amiga y televidente Impacto Lady Duarte cuáles son las zonas que van a estar exentas de pico y placa mañana el domingo y el lunes y por cuáles zonas no se puede transitar porque lo pueden sancionar. Se realizará un cierre total en la calle 67 desde el viaducto La Flora hasta la carrera 29 a partir de las 8 de la mañana del día jueves 2 de junio del 2016 hasta las 5 de la mañana del día 7 de junio también se realizará un cierre total de la autopista Bucaramanga Florida Blanca y viceversa desde la Puerta del Sol hasta el puente peatonal de Antonia Santos a partir de las 9 de la noche del día viernes 3 de junio hasta las 5 de la mañana del día 7 de junio. Las medidas de restricción vehicular de pico y placa par e impar para los vehículos particulares incluidas las motos durante los días 4, 5 y 6 de junio según la disposición expedida por la Dirección de Tránsito de Bucaramanga y Florida Blanca serán así. Los vehículos con placa par no podrán salir el día sábado 4 y 6 de junio. Los vehículos con placa impar no podrán salir el día domingo 5 de junio pero exactamente en qué zona se aplicará el pico y placa desde la vía Girón calle 45 hasta la avenida El Jardín y toda la zona sur de la capital santanereana se aplicará esta nueva medida como vía alterna quedará desde el sector de Provenza tomar la 105 Ciudadela tráfico proveniente de Girón tomar la calle 45 sector Diamante 2 y San Luis tomar la vía Girón a la carrera 27 y desde el sector Asturias tomar el viaducto La Flora ¿Pero cuáles serán las rutas del transporte masivo Metrolínea a partir del 4 de junio? Antes de la implosión del puente sentido sur-norte autopista desde la paralela de la estación oriental de Provenza carrera 29 hacia Miraflores de San Lorenzo y viaducto La Flora desde las 5 de la mañana hasta la 1 de la tarde sentido norte-sur diagonal 15 carrera 27 calle 56 carrera 33 viaducto La Flora transversal 93 carrera 29 hacia San Lorenzo después de la implosión sentido sur-norte autopista acceso carrera 33 calle 56 diagonal 15 o carrera 27 o carrera 27 sentido norte-sur diagonal 15 carrera 27 carrera 30 calle 65 restaurante Puerta del Sol carrera 27 calle 56 carrera 33 acceso autopista sur bueno bueno y ya saben cuando para el sábado cuando para el domingo y cuando para el lunes y por donde pueden hacer señoras y señores gracias por haber estado con nosotros que Dios me lo bendiga que tengan feliz noche oren por mí y sus oraciones han sido muy importantes para que Dios me siga restableciendo y me haya restablecido y esté mejor hoy pero necesito recuperarme totalmente saludo motero Dios le bendiga aquí termina impacto el magazine de la familia y el transporte impacto donde usted es el protagonista director José Velásquez Pereira José Velásquez Pereira José Velásquez José Velásquez